Conmemorarse el Día Mundial de la Diabetes, hoy 14 de noviembre. Como tal, el CEDES Chukisaca se ha propuesto realizar esta actividad para dar charlas de promoción, de prevención de los factores de riesgo y además hacer la detección temprana de la diabetes, una enfermedad que nos aqueja a la mayoría de nuestra población. Para ser puntuales algunos datos, a nivel Chukisaca, hasta el mes de septiembre se tiene registrado más de 6.500 casos de diabetes que se han presentado en esta gestión. A nivel Bolivia se viene manejando hasta el momento aproximadamente un millón de personas que padecen de esta enfermedad y se dice que cada día a nivel nacional se va detectando más de 100 personas o 100 casos nuevos de diabetes. Entonces el CEDES Chukisaca viene trabajando en este aspecto sobre los factores de riesgo que son obesidad, sobrepeso, sedentarismo, hacer poco ejercicio. Entonces vamos incentivando en nuestra gente poder adquirir nuevos y buenos hábitos alimentarios.